¿Qué onda con este perro gigante, impresionante? ¿Qué está pasando con eso? Bueno, este perrón que acaban de ver, este perrón, se llama Freddy, y acaba de ganar el récord Guinness, el perro más grande. No es Photoshop. No, no es Photoshop, el perro más grande del mundo, mide un metro con 35, me parece, sí, con 35, o sea, está gigantísimo, pues, de hecho, a mí me parece que más, porque bueno, está casi arriba del señor, más que el señor está muy chaparro, o esté sobre un banco el perro. Sí, es como que está sentado arriba de él, una cosa así, bueno, pero es que la cabeza es impresionante. Es más la cabeza, mira, la cabeza del señor, es como dos o tres cabezas del señor. Deja tú el tamaño, o sea, cuando lo sacas a pasear y que tienes que recoger, pues sí, ahí te encargo, no tienes que ir a una bolsa, no, no, una gigante, no, o sea, la puedes vender por kilo, no, algo así. Bueno, pues este perro, como digo, le acaban de dar el récord Guinness por el perro más grande, y además acaba de ser su cumpleaños, bueno, el 17 de mayo, 17 de mayo cumplió años, 8, y le hicieron una fiesta, porque además es un perro, pues, ya grande para esa raza, no, esos perros. Viven poco, no. Viven muy poquito por su tamañón, así que, pues, bueno, está. No tiene gigantismo ni nada, o sea, sí son. No, pues fíjate, fíjate que los dueños tienen dos, los dueños se llaman, la señora se llama Claire Stoneman, y tiene dos, y el otro no es tan ni de chiste tan grande como él. O sea, que a lo mejor sí salió muy alto. A lo mejor no tiene gigantismo, pero sí salió muy alto. Bueno, pues, amigos, impresionante la imagen. Ahí les comparto, por cierto, nuestros links, Telegram, Twitter, cómo unirse al canal, mi correo electrónico, bueno, ahí está todo. Ya se los puse en el chat para que, bueno, pues, estén en contacto. Vamos entonces a los números del mundo, ¿no? Sí, ¿no? No, vamos a lo de Brasil. Ah, sí, cierto, Brasil, que sigue en controversia. Vamos con eso. ¡Vamos!